No se rompieron Buenas noches paranormales Se dejó venir el agua Esta más chingón Se dejó venir el agua Buenas noches paranormales, buenas noches En una noche lluviosa Aquí en el puerto de Veracruz Entrando y nos agarra el aguacero ¿Dónde estamos? Estamos en el bar abandonado O el club de las almas perdidas de la muerte Como lo quieran conocer Y aquí pues estamos con mi amigo Ey pibe Que quiere vivir la experiencia Aquí está Saludos a todos Paranormal Veracruz A todos los seguidores Y un amigo de Ey pibe Camarada Y aquí pues el loco que está Atrás de la cámara Servidor y amigo Ernesto Gordillo de Zona Paranormal Veracruz Saludos hasta Chiapas Ángel Roquemir Vamos a empezar a andar en este lugar Saludos Saga, Curumada, Julio Mañana empiezan las rifas de las becas Mañana empiezan las rifas Andamos en una investigación Para que vayan compartiendo Estamos preparando ahorita el equipo Nos agarró Nos agarró la lluvia Nos agarró la lluvia O sea que hay una noche de energía Va a haber mucha actividad esta noche Y pues que vayan compartiendo Vayan compartiendo En lo que termina de preparar el equipo Vamos a ir empezando No hice scouting No sé si hay gente adentro No sé si hay gente adentro Pero pues ya sabes Las cosas Como son Ellos van a empezar a hacer su Su grabación En lo que ustedes van compartiendo Nayo, Nayo Sabes que tú eres VIP Ya casi, casi Aquí colaborador de zona hermano Pero puedes compartir Puedes compartir en lo que En lo que estamos Hola Rosa Navarrete Vamos a esperar un poquito En lo que se vayan conectando Tete García Buenas noches Luis Martínez Chester Como estábamos Chester Rosalba Bautista Buenas noches Ángel Roque Hasta Chiapas Fernando Antonio Franco Lucio ¿Dónde están? En el club De las almas perdidas Y aquí pues me sacaron Casas de la casa Y no iba a hacer nada Pero aquí están Hay pibes emocionados Que quieren hacer Su primera exploración Como es una exploración Urbana Y a ver que A ver si no me salen Corriendo ahorita Para que sigan Ahí en Youtube Voy a ir Adelantándome un poco Lo voy a perder En lo que estaban Preparándose Vamos a ir compartiendo Richi Álvarez Saludos hasta España Buenas noches Bruno Blasto Saludos carnalito Ya mañana Ya vamos a Empezar Con la Con la transmisión Aquí a ver Que ve el amigo Johnny Pibe Es pibe Vamos a ir transmitiendo Para normal Vamos a empezar Por esta zona Vamos a ver Que hay Vamos a ver Si podemos contactar Algo referente A la santa muerte ¿Hay alguien aquí? Meliprieto si Según Bueno hay una legenda urbana Que según se mató Alguien en el bar Que solamente una parte Funcionó El club de leones Pues vengan Vamos por aquí No hice scouting Previo No sé si hay gente Aquí adentro Pero si hay gente Pues Van a subir En la grabación Soraya MK Saludos Cuidado porque Hay mira Huecos Que si no nos damos cuenta Podemos caer Ok Igual Aquí en el suelo Hay huecos Que se te pueden Trabar el pie Para Tener Mucho cuidado España y Colombia Saludos ¿Cuántos kilos son? ¿Tres? Ajá Con la azotea Vamos a Poner una lámpara Agro tenor Soraya MK KM Diana Guzmán Buenas noches Amiga Serena Castillo Buenas noches Sí Club De las sombras Hay alguien Aquí Con nosotros Si ven Algo Tomen Su captura Por favor Paranormal Hay mucho Murciélago Que bárbaro Compa Dice mi Compa Carlos De revolución Paranormal Saludos Saludos Yeti Alex Hasta Ecuador Compartan 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 Ya están aquí Con la murciélaga Aquí los amigos Buenas noches ¿Hay alguien con nosotros? ¿Hay alguien con nosotros? Buenas Buenas Saludos Andrey Izquierdo Hasta Jalapa Hermanos Hermanos Como si Estuviéramos No No tengo Pero el lago Está lloviendo Está lloviendo Es una noche Lluviosa Aquí En el puerto De Veracruz Eric Maldonado Saludos Buenas noches ¿Dónde es amigo? El Club de Leones Anita El que está por Chedrago y Grisas Como les digo Aquí se pueden ir Confiando Y Mocos Está La caída Para que vayan Compartiendo Se cuentan Varias cosas De este lugar Una de ellas De que pues Funcionó como un bar Y que uno de los dueños Encargados Cae de las escaleras Y se desnuca Lo otro que se cuenta Son Personas que hacen Rituales a la Santa Muerte Y ahorita les voy a enseñar Donde hay Un chingo de De veladoras De esta Muerte Saludos Alicia Mondragón Órale Dice Manita La lluvia Significa que Puede dejarle un poquito Más de energía Y podemos captar algo Eso si ayuda bastante En la energía Así es Así es El agua es conductor De energía A mi siempre A mi siempre me lleva la atención Este lugar Que por qué cerraron Por qué cerraron Esto Está cerrado Aquí Estas son las ventanas Donde ven Andar esas Sombras Sombras En todas estas Ventanas La gente que cruza La calle O las que van pasando Por sus carros A Mairán Herrera Saludos Ya tu esposo Fue por la pulsera Ahorita es una hora Temprana Temprana Pero esta hora Se decidió Porque Aquí los amigos Es la primera Federación Que hacen de noche Y pues Para evitar Cualquier otra Tragedia Pero recuerden Actividad paranormal Hay a todas Horas del día Compartan paranormales Están durmiendo Es muy temprano Para ustedes Al parecer Al parecer No hay nadie Compartan Compartan Si no es algo ritual Hay más ritual Hay más actividad Vamos a pasar Del otro lado Aquí con cuidado Porque hay una Caída Y si te caes Y vas a quedar Vamos a ver Si no queda Para la posteridad La caída Queda para los memes Si que si te das En la torre Aquí Buenas noches Bertita La moderadora Especial Bertita Trojillo La mejor Gracias Guillermo Agustín Compartan Compartan Esto es el área Del bar Aquí es donde Está Ya la primera Yo mandé ese video Al grupo Me están diciendo Que yo ya la misma ¿Es ahorita o no? Si Miren 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 Ahí Este Mande este video Aquí está Miren la foto Y aquí me dijeron Que ya apareció Ya vieron Algo que está Ahí parado Yo no fui Fue pibe Llévenselo Yo no me quise meter Señor Justicia Ya salió Este Actividad Ya se Se vio algo Y ya Está la evidencia Verdaderas evidencias No fake Ni cosas alteradas El grito De una mujer Observando una vieja Ya escucharon Un grito Por acá Ya se está Ya se está alterando Todo esto De por aquí Nada más No se separen mucho Ahorita estamos buscando Ese lugar Del grito Se escuchó un grito Así efectivamente Ahí vienen con nosotros Esta noche Ahí están viendo Las evidencias Están viendo Las evidencias Que se Que se Están Viendo Les digo Que este es el área Del Del salón Vamos a tener cuidado Entonces Aquí luego hacen rituales En el suelo Se ven Las marcas De los círculos Y los pentagramas Aquí ya están Muy desvanecidas Pero esta área La ocupan Para hacer Sus rituales No Nadie está hablando Nadie está hablando Este es uno De los primeros baños Ahí vienen Aquí Aquí Es que hay también carros afuera En el área de afuera Aquí es donde les digo Aquí es donde les digo Aquí es donde Déjenme acomodarme para buscar Vista Esta área Hay una infinidad De velas de la Santa Muerte Aquí es donde hacen todos los rituales Aquí es donde está más cargado Aquí había antes un altar Pero pues ya se lo llevaron Dicen ya lo que vieron La 5 de la línea Se escuchó una psicofonía Una noche a Rosalba Bautista Estaría bueno que deje grabando aquí Lo que le damos tantito A otro lado Aquí voy a dejar tantito esto Y damos la nota por allá Les voy a dejar aquí adentro La transmisión en vivo A ver si escuchan algo Déjenme prender Aquí esto Ahorita regresamos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo me les voy a separar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se separaron. Ya me dejaron solo. Hubo manifestaciones. Ya hubo una captura de pantalla que mandaron que se ve alguien sobre la ventana. Hay algunos perros que están alborotadísimos. Pero así literal ladrando pero con unas ganas. Mis lámparas. Ahí está toda la potencia. Tengo toda la potencia de las lámparas. Agua. La Mayrana chiflaron. ¿Alguien aquí conmigo? Si eres tu amigo, el que perdiste la vida en este lugar. ¿Puedes darme una evidencia? ¿Puedes darme una evidencia por favor? Te brindo un poco de mi energía pero... ¿Puedes darme una señal de que estás aquí? Y no sé si se dan cuenta pero como que no quiere enfocar la cámara. Voy a bajar. Voy a bajar. A dejar a los amigos. Para que vivan la... La experiencia. No hay nadie en el lugar. No hay nadie en ningún lugar. No hay nadie en el lugar. No hay nadie en el lugar. en ese lugar. Evidencias con Berta Trujillo, la mejor página de capturas y psicofonías con ella. En su página pueden ver de todos los juradores las mejores evidencias. Una grosería ahí enfrente. ¿Hay alguien aquí conmigo? Solo estamos tres personas en total. Ya contándome a mí. Sí, son dos baños aquí. Con cuidado, con cuidado no se vayan a Kermin Drogue. Solo hay una salida y entrada. Es aquí por la escalera. El lodo se hace el lodo aquí, la salida de inundar. Aquí se inunda. Sí. Parece que hasta limpiaron. Ahí hay un jabón. Entonces significa que sí hay personas aquí. ¡Ahora ya tiene que ir conmigo! Estoy en el club de leones El club de las almas de la muerte Donde hay manifestaciones De sombras Donde hacen trabajos de Brujería Y en esta zona La zona del bar Donde Pues comentan que una persona Cae de las escaleras y se desnuca Ah miren Como dicen aquí que hay un montón de piedritas Ahí Una encima de otra Aquí Si alguien que Estaba de ocioso Si es cierto que solo había visto la roca Esta, pero que hay otro montón de piedra Acá hay otra De este lado Como que están rodeando esta zona De preferencia No tocar nada Aquí también otro Montoncito de piedras Hay alguien aquí con nosotros Que se quiera manifestar Esta noche Una noche De lluvia y bochorno Aquí en el puerto de Veracruz Es la cantidad de humedad Que hay Tan fuerte La quina de cada volta La quina de cada volta De costar está cerrada Y ya son Negocios comerciales Vamos para acá Que extraño Piedras Vamos a perder A perder a los amigos Hola luz de luna Amiga Besos y abrazos Esas mariposas negras La mariposa de la muerte Que dicen Que anuncian cosas malas Han visto más Es la famosa mariposa De la muerte Comentan que cuando la ves Va a haber una tragedia O la visita de un Familiar tuyo Antonio López Que era aquí El club de leones Donde se manifiestan Sombras Negras Rondando Y hay una captura De pantalla De algo Que está rodeándonos Voy a entrar A este lugar Que es Me voy a poner En cubrebocas Porque La verdad Es un olor Muy fétido Y muy fuerte Pero por la Popó De los murciélagos Muchísimos muchísimos murciélagos siento que estoy en la en la cueva del diablo que te rondan en la cabeza oler el excremento de los murciélagos es tóxico ¿hay alguien aquí con nosotros? se está vomitando ya el amigo ¿quién se encuentra con nosotros esta noche? están mis lámparas a todo lo que da está muy tranquilo ¿qué pasó? le comento que sentí el lugar un poquito tranquilo yo he escuchado por ahí que dicen que mientras el lugar esté más tranquilo puede ser más pesado entonces no sé qué te puedas decir respecto a eso o cómo viste el lugar ahorita siento como hay mucho ruido en el exterior y como es relativamente temprano son como las 9 van a ser las 10 de la noche yo empiezo una transmisión ya muy temprano a las 10 ahorita adelanté por por la lluvia y por situaciones de seguridad también porque aquí pues sabemos que estamos en una zona pues peligrosa de de Veracruz no quería arreglarlos tanto tampoco pero hay otra locación si quieren por aquí cerca entonces es el motel abandonado que está en la entrada de Geo en el retorno ahí un motel abandonado dice el que no está pesado si está pesado ahí sí está pesado ¿qué dice bandera? vamos a ver ¿qué dices? vamos a ver ¿qué dices? vamos a ver en el próximo video entonces eso quiere decir que sí vamos a ver entonces Chido bandera pues vamos a ir hacia allá esperen el siguiente video ¿ah ahorita? sí vamos a ir al motel abandonado al motel abandonado que está acá y a ver si nos echamos el parque abandonado también vale es temprano todavía apenas son las 10 de la noche vamos a captar algo esta noche tenemos que captar algo esta noche y no nos vamos a ir sin captar algo sí dicen sí corto la transmisión o nos vamos seguido sí aprovechen pues vamos a tirarnos la doble o triple exploración vale que estos lugares pues puede haber personas que viven en este lugar pero hoy está muy tranquilo este lugar la verdad y vamos a ir para allá este pues vamos vive aquí se me están rajando cuidado 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 el bajado vamos vamos para allá dice pues vamos sin cortar vamos directo aquí ya se echaron una firma que huele a pura firma aquí hoy sí estuvo muy tranquilo muy 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 literalmente tranquilo el lugar nosotros queremos buscar evidencias no pasa nada en el parque en el parque abandonado aguas hasta aquí estamos quieren vivir la experiencia pues vamos a darle sin miedo al éxito papi dice que sin miedo al éxito dicen sin miedo al éxito papi vamos para allá se echaron una firma está cerrado a ver no hay nada que se rompa acá atrás de mí no para no quitarme todo el equipo ay para no quitarme todo el equipo y allá sí voy a hacer el ritual ahí así vamos a hacer el ritual de fuego paranormal eso es lo que me interesa se ve muy interesante yo me voy a quitar el carrito se ve muy interesante realmente ¿y qué hace? puedes invocar invocar porque es la puerta principal invocar para poder captar evidencia porque digamos yo me voy que es con San Judas que si me voy con una protección de San Benito que se compra un perro ese que se tiene miedo si vas con protección este si vas con protección pues es como echarte repelente no dejas que ningún espíritu ni nada se acerque pero si si vas sin protección es el retorno por ahí donde está el retorno por ahí no te vayas a agarrar el agua pues nos mojamos Master Young Mario Marta saludo ahí está aprovecho ahí ahorita que estoy grabando muchas gracias por invitarme por hacer esta colaboración y pues es mi primera experiencia en algo como tal porque pues siempre se dicen cosas pero nunca nunca te atreves a hacer las cosas entonces nos atrevimos las que te comenté vamos a hacerlo si quieres darle empezamos de que basta porque la verdad lo que hace este camarada muy educado y tiene bastante jajaja que no cualquiera tiene no cualquiera tiene la verdad no y el chiste es de que vienes ir solo ahorita porque ustedes quisieron venir pero siempre solo siempre veo que lo hace solo o van a ser personas pero mi pareja mi chaneca pero la verdad si si habes acompañado no no lo quieres hacer ellos quienes son dice Larissa CHM son de Ey pibe tienen su canal de youtube también tienes en facebook también en facebook instagram y youtube síganme como Ey pibe ahí los invito enséñate enséñate Ey pibe si hacemos contenido de todo y es mi primera experiencia de momento paranormal y me agradó así que te voy a estar molestando seguido para grabarlo tú dale no te preocupes lo que yo hago es de que sabes que ya llegamos mira aquí está que así 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 no hay nadie grabate dale todo tuyo dale tú dale tú que bueno que bueno que bueno los chavos quienes son Verónica Silva Ey pibe ahí lo pueden buscar en sus redes sociales así como Ey pibe y pues sí cuando me dijeron Carlos bueno no tengo nada que hacer hoy alcoholizarme pero dije no mañana trabajo temprano perfecto yo te voy a invitar una chelita de estar jugando tú no naciste la chica no pudiera para dormir a gusto sí ese es mi veneno mi veneno mi veneno vamos a cambiar la vista porque estoy muy feo vamos primero al parque abandonado está pasando que está ahí en el retorno como se muestra la caseta de policía hay un parque ahí comentan que en ese parque se manifiestan ruidos extraños y gente que va a correr los escucha y ahorita con esta lluviesita puede hacer que se traiga más energía de ese lugar así es no ahorita veo también el amigo Johnny que traigo mi mochila para que traigo casa de campaña no traje muchas cosas luego traigo que la guija traigo alcohol no se me vaya a regalar el pinche alcohol para cualquier despojo que si se me pone chupi a alguien pues ya con con eso le hago su despojo para que no se lleve nada a su casa ya salió el despechado ya salió el despechado está celoso está cayendo agua está viviendo fuerte vamos a ver hasta donde llegue ese lugar tiene está luchado el tómalo si si se puede tú dale tú sin miedo por si por si no me encuentran donde quede vayan compartiendo paranormales ya casi vamos a llegar ya vamos a llegar por allá veo que está regalando premios unos premios unos regalitos por ahí si este y sus premios los consagró el grupo mayor de Cartemaco Martín Villegas ahí también tengo el video donde está cobrándolos y todo y en otros lugares te van a cobrar esas cosas aquí no aquí se regala del pueblo y para el pueblo de mientras exactamente que se vayan suscribiendo al canal de YouTube por favor que apenas tenemos 746 tenemos que llegar a los mil para poder transmitir en vivo eso tenemos que transmitir en YouTube por favor el motel abandonado es este que está aquí pero en el ratón nos vamos al parquecito para aprovechar esas dos ocasiones mira que tétrico se ve no se ve nada no se ve nada al menos donde estábamos ahorita va a ver reflejo de los carros no aquí sí lo que escuchas y aquí sí hay muertos ¿en serio? muertos 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 que se aparecen jajaja a ver si dirían por ahí le tengo más miedo a un vivo que a un muerto así es pero que se ponga un vivo ahorita chacho a ver retamos es que acá hay dos locaciones serían estas tres locaciones que hay más ¿me espero dejarla ver? sí, aquí espérate ahí te damos eso entonces ahí ponemos el camión ahí este es el parque aquí el que es el parque este el parque abandonado para normal los veo muy apagados muy 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 apagados hoy han de estar empiernados o no sé jajaja tienen que compartir mirar y está ya estardado amiga compartir no sé aquí en veracruz no hay de eso no pues si no cuidado no hay aquí sí cuidado ¿dónde va a ser el parque? va a ser el parque y el motel ay ya llegamos paranormales este parque no me da tanto miedo pero primero quedaron aquí miren ahí está cómo estacionarse también si quieres miren ya está lo tienen hasta el lugar preparado miren esta vista miren esta vista cómo está ¿está está abierto si jaja me aseguro sin miedo al éxito ahí sí está más peligroso Buenas noches paranormales ya llegamos se está sacateando el vídeo voy a ir adelantándome un poquito vamos a ir adelantándonos en lo que se preparan van a escuchar un poco de ruido están ahorita en llamada y ahorita vamos a guardar silencio para ver si captamos algo en lo que se están preguntando el guardado quiere ir ya en lo que se prepara en el equipo vamos compartiendo paranormales vamos compartiendo este va a ser rápido como de 15 minutitos a los tacos de carboncitos están buenos y en lo que están ellos haciendo su anuncio yo voy entrando aquí solito porque a ustedes les gusta que ande solito favor de llevarse su basura pero apenas se está entrando esta basura está lloviendo está lloviendo paranormales esperen buenas noches algún niño que esté con nosotros no quiere enfocar se viene el agua hay alguien aquí con nosotros se escuchó un golpe por allá déjenme tratar de sacar la sombrilla que tengo para el estabilizador espérenlo espérenme tantito gracias Aquí está La sombrilla del estabilizador Hay alguien aquí con nosotros esta noche Esa entidad Que espanta a las personas que corren En este lugar Se pueden manifestar Por favor Está muy Muy calmada esta noche Muy, muy calmada Muy, muy calmada Donde juegan los chaneques En la resbaladilla Está La maleza muy arriba Y este Y este está muy Está muy Lleno de muscos Hay mucho musco Muchísimo mosquito Nos vemos en la resbaladilla a su dueño Buenas noches con ustedes Buenas noches lluviosas Aquí en Veracruz Un aroma Pero extremadamente Huele horrible Huele horrible Extremadamente horrible En esta zona Ya que esta totalmente Abandonado Este lugar Ya me estoy aburriendo Que no he captado Nada Saludos Soba, Bona Zicona Hasta Argentina Venga una duda Pues esta raro eso Sonido de Claxon Esta muy chiquito El lugar Y pues vamos a ir Al motel Abandonado Pues ya Nada mas el ultimo tantito El motel Y ya O ya no quieren Dejamos en la gasolinera el carro Para que este Va Ahí no pasa nada Esta muy tranquila la noche Demasiado Demasiado tranquila la noche Vamos al Motel abandonado Como ultima locacion Esta muy tranquila la noche Creo que los fantasmitas Estan Tomando su Su cafecito Su chocolate caliente Que nosotros Solamente andamos aqui de locos Si vamos Si vamos dice Lupita Pavón Como ella no esta caer No, no Mi amiga Lupita Pavón Le dice Si, si Si En Estados Unidos Ahí si Ahí cuando vaya Le voy a caer en Estados Unidos A ver que me voy a invitar Por allá Ahí tengo su pulserita Guardada No me acuerdo que se ganó Lupita Pavón Vamos, vamos A la ultima Si si me da Dice Dice Pobrecita No se quiere ir Dice Ja 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 Ya te estan agarrando a ti eh Ja 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 Es mas famoso que yo Ja 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 No tienes miedo Gaby Tu si ganas Ajaj Ja 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 Vale, el otro Hay que traerlo bien borracho Asi yo si Asi yo si las exploraciones antes Si Bien pedo Asi solamente agarraba Ya se va todo sobrando uno Agua cuando se ve por aqui Si he notado que entonces Cuando lo era de agua Que se valió Andreidis no me acordaba Andreidis Izquierdo Si exactamente Ahí Con razón Y decía algo ahí Ahí no me acordaba Exactamente Correcto El hotel esta super mejor Donde estaba el cráneo Asi es Eh 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 Ahí Se encontró un pedazo de cráneo No chile Encontré un pedazo de cráneo Osea que También me entran a hacer sus malandradas Pues quien sabe hermano Pero Era un pedazo de cráneo No chile Pues diré la canción despacito Porque esta No se si hay algo No se si hay algo Profunda Que sea lo que Diosito quiera Aquí te espero Aquí te espero en Austin Texas Vámonos Que nos invitaron ahí en la Catzingo a un evento del 5 de Mayo a Las Vegas Nevada No No Pues quien no quisiera ir hermano El problema es que el pasaporte no No la visa La visa La visa Y pues Pero que comente si allá hay lugares que están chidos para ver No Osea Nos invitaron a Una convención Ah ok ok A poco Hay convenciones de Debería de haber no Porque no Si Para eso del evento del 5 de Mayo y todas las leyendas Sin duda de Pero representando a Catzingo Puebla Ah ok Ahí está el proyecto Mira el hotel abandonado El hotel abandonado Estaba con ese retorno ¿Y aquí adentro de aquí? No Acá adelantito También en locaciones Están lejísimas estas locaciones Miren aquí está el hotel abandonado Aquí vamos a entrar Miren Miren no se ve absolutamente Nada Me voy a preguntarle si puedo dejarlo Si La otra vez dejamos ahí Uy wey No vas a matar Conmigo Oye pasaje No puedo dejarlo Allá Allá Ahí donde está ese ¿Alguien? Sí Ahí Listos Esta es la última Locación La última Y nos vamos Ya que Tú me dices ¿Ya? A ver Vamos Vamos al éxito Vamos Dicen que vaya Dicen que vaya Dicen que vaya gordito Que vaya gordito Que vaya gordito Déjenme acomodarme el pantalón Porque se me está cayendo Y vamos a ir A la última locación A la última locación Vamos a ir a la última locación de esta noche Que No les quiero contar La historia De este lugar Aquí los amigos Porque si no se iban a rajar Y ya no van a querer entrar Mejor se los cuento Ya cuando estemos adentro Del lugar Será mejor Nada más se ríe de nervios este hombre No lo voy Ya voy a mencionar que no lo voy yo Porque ya se rajó Ah pues Sin modo Sin modo Ya se rajó el gordito Pero ahorita vas a ver la historia Ahorita vas a ver Pero vas a dejar que vean las pistas Si, si, si Nada más voy a comentar aquí Que Que nos vamos a meter a A grabar Pues si paranormales Yo creo que pisé una popón No sé Pesta mi gota Ya el gordito Ya se rajó ¿Cómo se llama el amigo? Gabriel Gabriel ya se rajó Ya se rajó Gabriel Ya no quiere queso La gente te pide a gritos Gabriel La gente te pide a gritos Ya tiene fans eh Ya tiene sus fans Si quiere ver que le escriban ahí para que vaya eh A ver A ver ¿Quién quiere que vaya Gabriel? Azo Madre Nayos Estás tan arni Allá donde estás tú Sin miedo al éxito Vamos a ver Ahí va eh Ahí va eh Ahí va eh Ahí va Ahí está dice que vaya que vaya Tranquilo no pasa nada Gabi, Gabi dice aquí Gabi ahí está Ya, ya Ya, ya Ya no más quería eso Si que vaya dice Uy está más grande que yo Estamos en la misma altura pero está para los madrazos Hay que comentarle aquí a los amigos de que vamos a hacer una grabación ¿Vas a hacer el ritual y todo eso? Si, voy a hacer el ritual ahí Sí Amigo 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 Vamos a grabar aquí en el motel que se suele a quedar aquí Oye, hermanito ahí Gracias Listo Listo Pues vamos Dale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno Bueno Ay no pasa nada No pasa nada Vamos a hacer el ritual de fuego para invocar No sé si voy a regresar No es cierto, no es cierto No pasa nada ¿No es cierto? Sí, 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 no pasa nada ¿Qué onda, ten vieja? Ah, vente Tú no es cierto No pasa nada, amigo Gabi Y si pasa Pues más rating chingao Si pasa algo más rating Aprovechen a ir compartiendo, eh Aprovechen a ir compartiendo Gabriel 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 Vamos, Alército Creo que ya me pasé de la entrada No No Acá está Listos Listos A ver paranormales ¿Listos ustedes por allá? Motel Motel abandonado Motel abandonado Venga Por la lluvia la maleza está un poquito elevada Así que hay que pisar con cuidado Donde yo pise, pise Si me caigo Si me caigo, pues no te caigo Es el del vecino, el señor Que luego nos da los permisos A ver ¿Por qué lado entré la otra vez? ¿Se puede entrar? Sí Nada más que como está la maleza un poco alta Hay que ir un pie atrás Y otro adelante ¿Por qué? Porque está de bajada Un pie atrás Un pie atrás Tanteas el piso Y das paso Igual tanteas Paso Tanteas Paso Si tú tanteale Ahí Acá tienes que subir pie Acá hay una llanta Tanteas paso Tantear paso Y entramos Y entramos Este es el motel abandonado Ahí está, ahí está Gaby Pibes, ponte adelante para que te vayan así Adelante Graben ustedes Yo me quedo aquí ¿Qué pasó aquí? Aquí había 5 personas indigentes Las 5 Fallecieron En diferentes circunstancias Pero el más sonado Era uno que trabajaba En la herrería Ese que trabajaba en la herrería Le gustaba echarse sus tragos Aquí como un servidor y amigo Al venir para acá a descansar Se queda dormido en el acotamiento Y un trailer se estaciona Lo parte a la mitad Todavía esa persona En agonía No murió Lo llevaron al hospital Y no tenía remedio Todavía aguantó como 5 horas Partido literalmente A la mitad Y se escucha Que se manifiestan En esta zona Hay un chingo de moscos Eso sí, no traje mis repelentes Se me olvidó Me va a dar deño esto Me va a dar deño esto Buenas noches Hay alguien con nosotros esta noche Hay alguien que quiera manifestarse Te brindó un poco de mi energía Si estas aquí Si estas aquí Puedes manifestarte Respondo yo Por los invitados Por favor No No Ataques a ninguno de ellos No se terminó de construir este motel ¿Por qué? Porque estaba al área de la carretera Y tiene que estar a cierta distancia Un establecimiento de la carretera Nunca se concluyó Quedó en obra gris Como lo están viendo ahorita Solamente las personas indigentes Tomaban este refugio Para dormir Y resguardarse del afriado Y calurosas noches A veces en Veracruz Vamos a ver 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 Esto si es cierto A ver si puedo entrar hasta allá Porque si esta Súper mega alta la maleza Voy a tener que hacer Esa invocación Ya mas cerca Vamos a ver Vamos a hacer el ritual de fuego No ¿Cómo es que no Gabyel? Vamos a hacer el ritual Vamos a hacer el ritual de fuego Es una experiencia que vas a poner y montar El chiste es que los dos si podemos En chuquizas si te podemos agarrar Para cargarte ahí Al mínimo te arrastramos allá Yo me quiero quedar en un lugar No hermano pues ya sabes como entramos Ya estamos acá adentro Ya para que te vas a salir Vamos allá Donde era el cuarto del señor Y a ver si vemos Si este el cuarto donde estaba el cráneo O los restos del cráneo No pasa nada Diré un brujo mayor Que conocí Todo está en la mente Todo está en la mente Y como estas bolsas extrañas Nunca las quise abrir No sé el contenido de estas bolsas Hay un chingo de estas bolsas en 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 En el lugar Mira ahí abrieron una Es como un No sé como que tiene como un tipo de De cosa rosada Como madera Como madera Como madería Como algo así mismo Pero había más Es como un hueso Es un hueso Es un hueso Es un hueso Está bueno aquí para hacerle tal Pero ahorita lo hacemos Esto vamos a hacerlo ahorita El cráneo está por aquel lado Pero está la maleza muy, muy elevada Vamos que ya viene Pase, me pase Seguido Hay un olor fétido Y huele medio Medio exótico No, cuando, si llegas a entrar a la cueva del diablo hermano Huele peor Huele como a matadero pero ya podrido La carne ya podrida Así literal Vamos, vamos Pásenme para que Para que grabe Es el motel abandonado Nunca entró en función Si escuchas que comentan y te dicen No que se trabajó No, este lugar jamás fue inaugurado Aquí no te voy a cabulear Paranormal Es que para ir allá hay que atravesar así pero mira Está imposible Imposible Andar para allá Ya son cinco años Cinco años Cinco años Cinco años haciendo estas cosas Y aquí he entrado literalmente solo Solo, 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 solo El insulito sin nadie Allá hayan aquí con nosotros Vamos a empezar a hablar Puedes Puedes tomar mi energía Para que te puedas manifestar o materializar Solamente mi energía De ninguno de mis acompañantes Puedes Tomar solamente yo te ofrezco mi energía ¿Qué es Camilo? el olor, aquí cambió el olor miren aquí estaba el pedazo de cráneo pero si yo lo había roto otra vez lo hice en pedacitos y está en el vídeo anterior que lo despedacé pero la otra vez se lo juro que yo lo había roto, que lo había pisado y más adentro se vuelve más oscuro, tranquilo te vayas a desmayar y allá de aquel lado he encontrado he encontrado mochilas, he encontrado peluchitos, libros, ropa como de niña de primaria no quiero pensar mal de este lugar, que otras cosas hayan pasado y no quiero hablar de más solamente comento lo que he visto, pero si esta vez literalmente está imposible imposible entrar porque yo lo que hacía era abrir camino, rodeaba y entraba de aquel lado porque aquí está completamente ¿te escucharon? yo escuché como la voz de una mujer ¿en la que? la voz de una mujer pues ahorita vamos a ver si se escucha, vente la otra cosa cuando haces una exploración ya conoces tu equipo ¿no? ya sabes si desenfoca o no desenfoca mi equipo solamente se empieza a desenfocar cuando hay bastante energía en el lugar cuando se empieza a desenfocar la cámara si, que está tomando la energía de los aparatos a ver cuánto me queda de batería la mitad, tenía el 100% cuidado ¿dónde dije que estaba bueno para el ritual? aquí ¿verdad? donde está el pedazo de hueso no pasa nada a ver a ver a ver a ver a ver a ver si, estuvo más escuro a ver si puedes aquí en la parte de atrás llega una bolsa y saca una caja fíjate si no está acá atrás en la hueso son dos cajas son dos cajas dos cajas juntas dos cajas juntas con la serpiente saca las dos cajas vamos a hacer el ritual de juego no pasa nada no puedo no puedo no puedo no puedo no puede no puedo no puedo no pasa nada nada es para ver si hay energía no, no creer de que si que yo voy a llamar de una cosa es para ver que tipo de energía hay aquí si es energía buena o energía mala No sé, ¿nos podemos ver? ¿Nos da bien, sí? No, no quiero que me vea bien. Se les aporta mucho mi interés. Sí, está jugando mucho mi interés. ¿Ustedes podrían entender lo que es la energía como está en el centro? Pero yo también siento bien tranquilo, también siento que es mucho que la gente dice que es pesada. Sí se siente pesado en el aspecto de terrorismo, que es como un miedo. Es que si tú vienes con ese miedo, estás alimentando a él. Por eso te puedo usar yo a ti de carnada, que te puedan atacar a ti, amigo. Por el miedo. Si no te lo legas, puede. O sea, pero si es eso, ¿no? ¿Cómo se llevó a la carta? No. ¿No quiere, eh? Bien. Saca unas carasotras. Pónganse en la puerta. ¿La puerta? Sí, por favor. No quiso, eh. Se apagó. ¿Se apagó? Se apagó, peri. Se apagó. Uy, eh. Pónganse en la puerta. Pónganse en la puerta. Y ya está. No quiere agarrar, no quiere encender. No quiere. Vamos a intentar agarrar. Enciéndete. No quiere, no quiere, tú. Está raro, no cerrar. No se están dejando. Tiene que pronar. Tiene que pronar. Ahí está. Ahí viene con nosotros esta noche. Que se quiera manifestar. Hace mucho, ¿no? De sumo, ¿qué color es el humo? ¿Como blanco o grillo, verdad? Como blanco o grillo, ¿verdad? Pues cuéntate cuando lo veas, ¿no es? Sí. Sí. Trata de, vamos para afuera. No se pierde mucho. Sí, que está tranquilo. No hay nada malo. Allá viene con nosotros esta noche. Te brindo un poco de mi energía, pero manifiéstate, por favor. Ahora sí, si ven algo, es porque ya se hizo aquí esto. Llámelo, Gabriel. No, no hay nada malo. No están durmiendo. Déjenlos. Disculpen. Hay alguien aquí con nosotros esta noche. Es el momento. Yo te brindo mi energía. Te invito a tomar un poco de mi energía. ¿Quién está aquí con nosotros? Miren, la luz azul no se ve absolutamente nada allá adentro. Voy a prender la lámpara. Mira este mecate como está amarrado aquí, como que alguien se quiso ahorcar, ¿verdad? Probablemente alguien sentado. A ver, acá adentro. Ahí está nada más la cuerda. Parece un nudo, como si se hubieran querido ahorcar. Si se acuerdan, para normales, en la otra transmisión, tardó más de cinco minutos para que se apagara eso del ritual de fuego. No sé si se acuerdan. Sí, efectivamente, en la casa. En la casa satánica tardó y se apagaba y se volvió a encender. Se apagaba y se volvió a encender. Mira, se volvió a prender. ¿Qué hago? ¿Quién está con nosotros esta noche? Pensé que no, ¿eh? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Hace un ruido? Vuelva a hacer ese ruido, por favor. Se volvió a encender esta chingadera, ¿eh? Y mira, parece que son como dos ojos así, viéndote. Mira, mira la transmisión. Mira, mira la transmisión. Mira, mira la transmisión. No, quita la luz, quita la luz. Mira, mira la transmisión. Mira, mira la transmisión. Ya no. Pero sí se veían como dos ojos. La voz que van a reposición. ¿Quién está con nosotros? ¿Quién está con nosotros? Voy a botar esto, ¿eh? Para que no se espanten y escuchen ruido. Ahí está, pobrecito Gaby. Le está dando un impacto. Yo creo en miocardio. Porque sí noto que los patos se sienten muy calientes. Así es. Calientes y como que se te pante. Es lo que decía Gaby hace rato. Estamos en la transmisión. Le doy la panza. Bueno, te tiene que doler la cabeza. La panza no. ¿Por qué? Bueno, siempre dicen que cuando te da un dolor, cuando estás en estas situaciones, es que te duele donde tú puedes desarrollar una enfermedad o donde estás enfermo. La mayoría de gente les debe la cabeza. A mí luego me duele la boca de estómago. Yo tengo una gastritis míndiga. Me duele aquí. Puede ser. No, nada malo. Ahí alguien con nosotros esta noche. Que se quiera comunicar. Que quiera decir algo. Se siente una brisa allá. Sí, ya que el aire de agua. Entonces, si llegas a ver algo, te impactas ahorita. Sí. Métete solo al cuarto de allá. Puede venir también a ti. Vamos, Gaby. Tú puedes. ¿Que Gaby se meta allá? No. Que todo el mundo le ponga ahí. A ver. ¿Quién quiere que Gaby se meta para allá? ¿O pibe? ¿Quién puto por Gaby? Pues yo. Pibe, métete solo. Ves, ves, métete solo. Métete solo. Métete solo. Hasta allá. A ver. Sí, me pierda. Tiene una brisa en la cabeza. Pues es que miedo no tengo. Tengo como que curiosidad. Pues puedes ir a ver. No, o sea, porque sé que si me dio algo, no me... Te puede dar un infarto fulminante. No, no por el simplicis, sino como que me quedo en shock. Mira, allá va pibe. Pero ella se la está rifando solo. No, pero es que cuando empezamos no llegamos nada a la casa. Me tengo que meter a bañar ahorita. ¿Ustedes tienes que bañar? Bañate. Pero así de que te lleves algo en sí, ¿no? ¿Quieren que entre Gaby? No, si va. Sí, vayan, dice. Aquí no puede haber Nahuales. Puede. A ver, ya que estamos ya rumbo para la antigua, que es tierra también de Nahuales. Igual rumbo por Medellín. ¿Alguien con nosotros esta noche? Se viene el aire más frío. A ver, ¿apagamos las luces? Sí. Y guardamos el litio para ver. Vamos a ver si costamos algo. ¿Por qué me agarras, Gaby? Vamos a apagar las luces. A ver si podemos captar algo. Allá ven con nosotros esta noche. Te pido que te manifiestes frente de mí si estás. Gaby, que les hables tú. Dices que tú eres el conducto. No. No quiere, Gaby. No. No quiere, Gaby. No quiere, Gaby. No quiere, no quiere. Vamos a ver, vamos a ver. Está mejor. pregúntale Gaby pregúntale ¿hay alguien aquí? ¿hay alguien aquí con nosotros? ¿hay alguien aquí? ¿hay alguien aquí con nosotros? ¿hay alguien aquí con nosotros? vamos a poner las luces te están pegando para que no te estés llevando nada gracias pues paranormales esta noche ha sido muy tranquila la verdad diría Gaby tengo también un dolor en el estómago yo hace rato escuché como el grito de una mujer pero hacia lo lejos pues cuando se escucha la llorona recuerda que cuando escucha lejos es que está cerca un dato curioso no sé si vi mal pero hace rato pensé que eran tres chavos porque vi atrás de ellos a un morenito delgado solamente estamos nosotros tres Gaby, Johnny y un servidor no hay nadie más con nosotros Verónica Silva que otra cosa comentan que hay un protector en esta zona pero es de bajo astral que hace que ocasionen un chingo de accidentes y cosas malas en esta carretera Gaby está completamente helado Gaby está tan bueno para otros pero siempre un lugar más fuerte todavía como para ir a la antigua hay que ir al panteón de la antigua pero va a ser otro día Eres el conducto la carne de cañón me imagino porque eres el más débil no? porque tienes un poquito de miedo al lugar ah ya está relampagueando a ver vamos a ver pero si me extraño eso eh como que se querían ahorcar o no sé ese ese hilo que estaba ahí y las veces que he venido no estaba vamos a ver si ya pero por el humo que fue no fue de nada malo nada más que como que quería agarrar energía pero no, no tiene la fuerza suficiente ¿y ellos para que agarran energía? pues para poder manifestarse pues chavos vamos a ir saliendo son energía no? si todos ellos se alimentan de energía es energía hasta luego amigos ah ya salen los relámpagos ya se viene el agua ya se viene el agua antes de que nos agarre aquí porque si no no vamos a poder salir ¿recuerdan por donde salimos? este es el lugar menos alto de la hierba no se dice señor viva ahí viene de vez en cuando viene de vez en cuando porque para que viviera ahí que es nuevos ah su madre hasta que lleguemos a la gasolinería para que diga en las redes sociales si este es muy frío es muy frío es muy frío hoy frío no se habrán alimentado puede ser que te jale un poco de energía puede ser que estés cansado ahorita vamos a ir al por el acotamiento recuerden que ya está bien que ya estamos en la carretera que nos pasen los carros rozando literalmente se abrió mi lampara en la carretera en la carretera se trata de la mano es un paro pero aunque no en la carretera se han entrado con los carros se han entrado con los carros eso 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 y pero es 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 regalos vayan recuerden regalos ya los que son fuera de veracruz estamos pendientes gracias paranormales esto fue zona para normal veracruz bye